¡Pete! Hola pescaditos Hola Está enorme Hola Sueli, acá están tus piedras Las de Wilson Las piedras que nos regaló Wilson Que mi marido no lo quiso poner en el jardín ¿Quió poner qué? En el jardín Acá están las plantitas de la vieja Que las tenía ahogadas Y su hija casi las termina de ahogar Este se había muerto y mi marido lo revivió Una asesina de plantas Una otra plantita de la vieja Está linda la maceta, ¿verdad? Como hincha Dos peces de mi marido Mi marido cocinando como siempre Porque si fue su mujer Se mueren de hambre Mi trébol Que casi lo hago Madre y quítelo Madre y quítelo Madre y quítelo Las flores están más achicharradas Chichi Hola Chichi Esta planta la dejé a cuen Jura Le calló Esta es la planta de aloe Que mi gata la tiró Como en su Hay que ponerle palito a moro La llamita Que todos los años se muere Y después la vive Y estos cositos los compramos nosotros Amor La vaquita está colgando Sí, ¿no? En el Chiacuen, ¿no? Bueno Los bichitos estos Esto lo compró la vieja No, me parece que es su vieja La vieja lo compró, ¿no? Esta planta también era de Chiacuen Jura Quiere Uy La maceta me encanta Solo necesitamos los tres, ¿no? Sí La maceta la compró mi marido en el Chiacuen Y esta planta también es de Chiacuen ¿Qué te parece un yasaya, amor? De repente lo podemos comer La planta esta Miren, a 15 minutos se puede grabar su guina Sí, acá dice 15 minutos Se puede grabar 15 minutos, 0, 5 segundos O sea, bueno Mi marido está cocinando ¿Qué está cocinando? Pescado Y deja la heladera abierta Que se gasta la luz ¿Dónde está nuestra hija? Voy a buscar a nuestra hija ¿Dónde está nuestra hija? Hija ¿Dónde está? Chau, chau Acá está nuestra hija Hola 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 Tini Hola Hola, linda Hola Hola Hola, linda ¿Qué está haciendo? ¿Vamos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con papi Papi está cocinando ¿Vamos? ¿Vamos, Tini? ¿Vamos? 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 Tini ¿Vamos? 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 ¿Vamos, comando? ¿Vamos? ¿Está cocinando, papi? Estaba durmiendo Y la desperté ¿Vamos, Tini? ¿Vamos? ¿Tini? ¿Tini? ¿Vamos? ¿Quién? 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 Mira, vos tienes que cobrar la ensalada Sí, ahí voy Estoy haciendo un video Estoy haciendo un video Para que ponga video Bueno, me voy a ayudar a cocinar a mi marido que me está puteando Bye, bye Tini, salí de ahí Che Salí de ahí Miren, miren cómo me hace caso Jora Me tiene miedo Bueno, voy a cocinar Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias.